Continuamos en Canal 7 Noticias y nos metemos en lo más importante de la semana, el triunfo como visitante después de haber empatado en 90 minutos en la definición por penales, Colonial de Ferré pasó a la final del Federal C y esto es historia, realmente un equipo del distrito de General Arenales en la final del Federal C. Le ganó en definición por penales a Viamonte, Fútbol Club, allá en la vecina ciudad. Te mostramos el compacto, los goles y después la definición por penales extraordinaria tarde de Rigetti, el arquero de Colonial de Ferré. Y la vi que va a ser una hermosa luz y fe, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe, y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí. Y qué más tarde, gris, te diría, qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor, si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Y quebró mi corazón, si yo te volví a ver, insisto, siempre te voy a querer, insisto, aunque el tiempo linda no, insisto, nunca morirás de amor. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Para Bellón que le gana en potencia, en velocidad, lo supera al arquero José Duarte y pone el partido 1 a 0. Ahí está, el pelotazo, van a buscarla. Gana Bellón en el salto, queda desacomodado. Escudero, queda habilitado Bellón perfectamente, el árbitro Giardino que deja seguir. Y el gol, la apertura del marcador para el conjunto de Colonial de Ferré. Fidel Bellón, un minuto, sorpresa, en la cancha de Diamante. Colonial abría el marcador y no era para menos. Estaba logrando el pasaporte a la final del Federal C, Fidel Bellón. El autor de la conquista, mientras el número 5 le decía, Bruno Verón, vamos, vamos, que esto recién empieza. Y sí, recién empezaba el partido. Y el Colonial que iba por sector derecho, intentando otra vez la habilitación para Bellón. Oliver que levanta las manos. El partido que sigue, intenta más, que gana por derecha. La habilitación para Apesato, busca para el sector izquierdo, busca llegar Lucas. Va a venir, pone el freno, el remate y la pelota que se va al córner. Un córner para Colonial del sector izquierdo, Gialmarchi. Y desde el fondo, Escudero para despejar y para salvar a Diamante. Que intentaban por Bonamino y por Millares. El haz de espada, como le dicen en Diamante, va a Millares, dos en el camino. Lo sale a marcar Klaus Golbetik y Pepo García. La falta, está cobrando el árbitro el tiro libre para el conjunto dueño de casa. Que va a buscar, por intermedio de ese jugador, de Luciano Millares. El remate se va sobre el marco de Ezequiel Rigetti. En esta saca Rigetti desde el fondo, estamos en el primer tiempo. Estaba ganando Colonial por un tanto contra cero. Al minuto nomás, Fidel Bellón había abierto la cuenta para el equipo de Iván Reyes. El pelotazo, la habilitación para Bonamino. Cazaca número 7, muy movedizo el volante ofensivo. El centro del volante rebota en un compañero. Y la pelota la va a buscar quién? Vázquez. Va por su sector Vázquez, gana la posición. Saca a un jugador de encima. Busca Preciado triangular con Vázquez. Pero va a llegar desde el fondo, Busto que no puede. Y sigue Vázquez. Y ahora sí, la robaba, perdón, Escudero. La ganaba nuevamente Vázquez. La pelota en el área, Preciado. Levanta la cabeza, remata Preciado. Y se salvaba en esta Viamonte Fútbol Club. Era la segunda posibilidad para Colonial de Ferré. Otro tiro libre para el conjunto local. Para el conjunto de Viamonte. El remate, el travesaño. Se salva el conjunto de Colonial en esta. Podría haber sido el empate. Bellón defendiendo en el área. Y en esta sale Rigetti para contenerla. El partido seguía 1 a 0. La ilusión albirroja estaba altísima. Desde el fondo, Escudero. El marcador central. Cambia de frente. Busca el sector izquierdo. ¿Para la proyección de quién? De Bonamino. Casaca número 7. El que más tiene la pelota en el equipo visitante. Bonamino, el centro. La tiene dentro del área. Una pisadita. El número 7. Quiere salir entre dos. Y roba Vázquez. Y salva Colonial. Que buscaba. Agazapado la réplica. El conjunto albirrojo. Por intermedio de Bellón. Acá va la falta. En perjuicio del jugador de Colonial. El tiro libre para el equipo albirrojo. Quedaba en el piso. El delantero de Colonial. En esta, la réplica para la visita. Otra vez, por sector derecho. El centro pasado. Vázquez. Bonamino que la captura. La tiene el 7. Otro centro sobre el área. Clau Golbetic que se anticipa a Millares. Y manda la pelota afuera. Siempre en el primer tiempo. Otro intento del conjunto visitante. Acá se salvó Colonial. La pelota cruzó todo el área. Y nadie la conectó. Calomino se proyectó. Lo buscó Vázquez. Sigue Vázquez por sector derecho. Llega al fondo. El centro de Vázquez sobre el área. Y acá se salvaba el conjunto visitante. La contenía José Duarte. La réplica para el conjunto de Viamonte. Bonamino, el 7. Un rodeo. Amaga. Va Bonamino. Busca la raya. El centro. Cubre. Juan Manuel García. La mandó al córner. El córner para el conjunto de Viamonte. No pasaba nada. La pelota cruzaba sin pena ni gloria. Y ahí salía desde el fondo. Ezequiel Rigetti, el 1. La pelota cae. Para Escudero, que sale desde el fondo. Busca habilitar a Millares. La tiene Luciano. El remate de Verón. Que se va desviado. El tiro libre acá de Millares. Sobre el área. El centro. Clau Golbetic. Le cabecean la cabeza. La pelota sigue. La tiene Manuel Vázquez. Mira Vázquez. Sigue Vázquez con la pelota. Va cruzar el sector medio. Va Vázquez. Lo busca Avellón. Perdían el balón. Pero la recuperaba a Pesato. Lo buscaban apreciado. Por sector izquierdo. Intenta colonial. Va el conjunto albirrojo. El área. Y la defensa Manabella. Que la saca como puede. La va a buscar. Por sector derecho. Millares. Gana Millares. Tose la marca. Cusato. En esta que le ganaba. Millares. Y el árbitro le cobra falta al delantero. Y acá. Sobre el final. Bonamino. El remate. Y el gol. El empate. 46. Del primer tiempo. Se moría el primer tiempo. Y Manuel Bonamino. Bonamino. Le pone el partido 1 a 1. Y le da esperanza a Sabiamonte. Bonito gol del número 7. Emanuel Bonamino. Para el conjunto de Sabiamonte. Vamos a ver la repetición de este volante ofensivo. Que le pega al aire. Diciendo. Esta se dio. Acá está. Otra vez. Frena. Levanta la cabeza. Y tira un centro prácticamente. Que le pica antes a Rigetti. Y lo descoloca. Para poner a los 46. El 1 a 1 transitorio. Así. Así se va a morir el primer tiempo. Y se van a ir al descanso. Viamonte y Colonial. 1 a 1. En un partido intenso. Donde el albirrojo había sacado ventaja al comienzo. El abrazo. El festejo de la gente de Viamonte. Estaba empatando 1 a 1. El partido por semifinal del Federal C. Buscando el pasaporte. Se venía al final. No había más tiempo. Se van a ir al descanso. 1 a 1. Colonial y Viamonte. Fútbol Club. En lo que era esta segunda semifinal del torneo Federal C. El centro y el árbitro. Que está marcando ya la parte final del primer tiempo. Arrancó el complemento Viamonte. Que salía a buscar el gol que le diera el triunfo para el pasaporte. Bonamino. El centro buscándolo a Luciano Millares. Dentro del área. Lucha con baje. Apose hacia atrás Millares. El rebote. Verón. Y la pelota que se va cerca del arco de Rigetti. Ahora un tiro libre para el conjunto de Colonial de Ferré. Sobre el área de Duarte. La pelota que viene. El despeje Vázquez. Y se va sobre el travesaño. Seguimos. Sale desde el fondo Escudero. El marcador central. Quiere cruzar el sector medio. El conjunto local. Por intermedio de Herrera. Volvía con Bonamino. El centro sobre el área. Clau Golbetic. Se la cabecea a Rigetti. La tiene el conjunto local. Por sector derecho. Herrera. Alarga para Bonamino. El 7 que intenta. Levanta la cabeza. El zurdo. Y llega Clau Golbetic. Para anticipar una muralla en el fondo. El marcador central de Colonial. Vázquez. Quiere arrancar por sector derecho. Lo busca a Bellón. Va por el carril derecho. Fidel Bellón. Pon el freno. Levanta la cabeza. Se quiere sacar la marca. El centro. Escudero. Que dudaba. Una tarde. No de las mejores del marcador central de Viamonte. Bellón. Y la pelota afuera. Ahora un córner. Para el conjunto visitante. Para el conjunto de Viamonte. El córner. El área. Y como puede. El rebote. Como puede. Se salvaba Colonial. Intentaba Viamonte. Dar el 2 a 1. Dar vuelta a este partido. Que había empezado perdiendo. Al minuto no más. Ante Colonial de Ferrer. Otro intento. Por sector derecho. Herrera. El rebote. La pelota. En el sector medio. Luchado. Trabado. Más el partido. Lo trababa en el sector medio. El conjunto de Iván Reyes. Que buscaba la réplica. Ya estaba en el campo. Cámpora. Que había ingresado por Lucas Apesato. En el equipo de Ferrer. Otra proyección. Va al defensor de Viamonte. Alarga para el sector derecho. El sol de frente. Que nos molestaba. El intento del conjunto de Viamonte. Y sí. 18 del complemento. Luciano Millares. Que se filtró. El que inició la jugada. Se filtró en el área. Y lo bate. A Ezequiel Rigetti. Para poner el 2 a 1. Dar vuelta a la cosa. Y el conjunto de Viamonte. Que se imponía en el partido. Por el federal C. Luciano Millares. Autor de la conquista. El as de espada. Del conjunto de Viamonte. Los felicitan todos. Ahí está. Arrancaba la jugada. Arrancaba Viamonte. Intentando llegar hacia el arco de Rigetti. Le pase para el sector derecho. La tiene. Millares. Busca hacia el medio. Va Luciano. Juega para el sector derecho. Y se filtra dentro del área. Le viene la habilitación. Lo perdieron en la marca. Y ahí. Lo bate a Rigetti. Solo. Nada puede hacer el arquero de Colonial. Dentro del área chica. Lo somete. Y pone a los 18. El 2 a 1. Que le daba el conjunto local. El triunfo de 2 a 1. Sobre la visita. Sobre Colonial de Ferré. Y por eso la alegría. De todo el banco de suplentes. Del conjunto de Viamonte Fútbol Club. Que se imponía 2 a 1. Colonial que seguía. Clau Golbetic. Que jugaba. Otra vez. Gianmarchi. La habilitación para Bellón. Va a Bellón. Se saca 1. 2 de encima. Va a Bellón. La falta del defensor. La jugada que continúa. Otra situación. Clau sale desde el fondo. Toca y sale Colonial por Gianmarchi. Intenta Bellón. Hace un regate. Se saca de encima 1. Se saca de encima 2. La falta en perjuicio del delantero. El partido que continúa. Y se salvaba en esta. El conjunto de Viamonte. La posibilidad para Colonial. Que estaba perdiendo. Que iba a buscar el partido. El centro sobre el área. El cabezazo. La pelota va hacia el sector izquierdo. El ataque. Campo en el centro. El arquero fuera de juego. Y aparece Bellón. El goleador para poner a los 22. El 2 a 2. Fidel Bellón. El autor del gol. Realmente importantísimo. Este número 9 que tiene Colonial de Ferrer. Para estampar el empate del partido. En una jugada rara. En una jugada que va de un centro. De un área. Del costado. Derecho del ataque. Hacia el izquierdo. Y donde vuelven a mover la pelota. Hacia el medio. Para que aparezca el goleador. Y ponga el partido 2 a 2. Ahí vemos la repetición. El centro. Cabecean. La pelota queda dentro del área. Vuelven a intentar cabecear. Preciado. La pelota sale hacia el sector izquierdo. Del ataque de Colonial. Cámpora que le gana al arquero. Que sale. Y a los dos defensores. Conecta Bellón. Y pone el partido 2 a 2. 22. Del complemento. El goleador. Fidel Bellón. El autor de la conquista. Para el conjunto de Colonial de Ferré. Importantísimo. El gol. Del chico Bellón. Para estampar la igualdad. En casa de Viamonte. El equipo local. Viamonte y Colonial. Empataban 2 a 2. El autor del gol. Fidel Bellón. Que se abrazaba. Con clavos. Con preciado. Y no es para menos. Empataba Colonial de visitante. 2 a 2. Ante Viamonte Fútbol Club. El equipo local. Obligado a ganar. Salió a buscar el partido. Otra vez. Bonamino. El sector derecho. Juega para el sector derecho. Va a venir el centro. De la marca. Juega la pelota hacia atrás. El centro que viene sobre el área. Lo buscan a Millares. Y de arriba Cámpora. Impasable el chico que había ingresado. En el segundo tiempo. Por Lucas Apesato. La pelota en el sector medio. Intenta una réplica colonial. Es el juego del conjunto de Iván Reyes. Buscándolo por sector derecho. A Bellón. La habilitación. Para el número 9. Poli Cani. Que había ingresado. Por preciado. Y se salvaba. Viamonte. Intentaba ahora el equipo azul. El rebote. El que pasaba el ataque. Era Verón. El remate. Y la pelota dentro del área. Alcanza a salvar. Cusato. Y la mandaba afuera. Otro intento. Otra vez Viamonte. Bonamino. Para el sector derecho. Nuevamente. La situación. Buscó ese sector para atacar Viamonte. El centro. El despeje. De Clau desde el fondo. Y acá luchaban por la pelota. Y la tenía. El número 5. Bruno Verón. La ponía nuevamente hacia el área. Y llegaba Rigetti. Ya empezaba a ser importante. El arquero de Colonial. Vázquez. Buena jugada de Vázquez. Buena habilitación. Para Poli Cani. Otra vez. Para el sector derecho. Para Calomino. 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 Poli Cani. El remate. Y la contención de José Duarte. El arquero del conjunto local. Estamos llegando al final. Seguía Gialmarchi. En la parte final. Bellón. 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 Y en esta contenía Duarte. Colonial. También tenía posibilidades. Interesantísimo el partido. Se había hecho de ida y vuelta. Acá el que intenta. Es el conjunto de Viamonte. Sobre el área. Y Calomino. Salva. En la parte final. No quedaba mucho más. Esta sobre el travesaño. Y se van a ir a la definición por penales. Colonial y Viamonte. Fútbol Club. Comienza la definición del Federal C buscando la final. Barragán en el penal. Gol de Colonial. Primer penal para Colonial. Marcos Barragán convierte el número 16 para el equipo visitante. Venció a José Duarte. El que le va a pegar. Bruno Verón. Frente a él Ezequiel Righetti. Va Verón. El remate de Verón. Y 1 a 1 en la definición por penales entre Colonial y Viamonte Fútbol Club. Segundo penal para Colonial. El pergaminense. Diego Gialmarchi. Va Gialmarchi. Y el gol. 2 a 1. Colonial arriba ante Viamonte Fútbol Club. Diego Gialmarchi. El autor del segundo tanto. Va Emanuel Bonamino. Va Bonamino. Y gol. Cerquita estuvo Righetti. Pero convertía Bonamino. Para Viamonte Fútbol Club. Estaban 2 a 2. Ahora Mauricio Cusato. Y tapa José Duarte. Para impedir el gol de Colonial. El arquero José Duarte. Nicolás Verón. El que va en este momento. Va Verón. El remate. Y el gol. 3 a 2. Estaban en penales. Arriba el conjunto de Viamonte. En la definición. Buscando el pasaporte. A la final. Juan Manuel García. El juninense Pepo García. Empata 3 a 3. Un penal más para Colonial. En esta definición. Buscando el pasaporte a la final del Federal C. En Viamonte. El experimentado Pepo. Juan Manuel García. Le daba a Colonial el empate transitorio. Luciano Millares. La figura del equipo. El as de espada. Como le dicen. En Viamonte. El excelente volante ofensivo. El remate. Y la excepcional atajada de Ezequiel Rigetti. Para dejar la serie 3 a 3. En penales. Tapó Rigetti. A Millares. Y la cosa sigue como al comienzo. Klaus Golbetik. Tremendo golazo del ex Unión de Santa Fe. Klaus Golbetik. Para poner 4 a 3 arriba. Colonial nuevamente en la definición por penales. Se saluda con Rigetti. El que va. Nicolás Castillo. Lo tenía que hacer sí o sí. Porque si no acá se terminaba la serie. Va Castillo. Amagó. Gol. Golazo. Nicolás Castillo. Para Viamonte. Empata la serie. 4 a 4. Ahora 1 a 1. A morir. Primero. Emanuel Vázquez. El jugador de Colonial. Se prepara Ema. Va Vázquez. El remate. El gol. Lo supera José Duarte. Emanuel Vázquez. Poniendo el partido 5 a 4. Arriba el colo. Jesús Ábalos. Va Ábalos. Y casi la toca Rigetti. Pero gol de Viamonte. Volvían a empatar la serie. Ahora 5 a 5 en la definición. El que va. Lucio Cámpora. El marcador del conjunto de Colonial de Ferrer. El defensor Lucio Cámpora. Prepara todo. Frente a El Duarte. La posibilidad para Lucio Cámpora. Este juvenil jugador de Colonial. El remate. Muy buen gol de Cámpora de penal. Para poner la serie. Ahora 6 a 5. Le va a tocar el turno a Herrera. Rodrigo Herrera. El linqueño. Que le va a pegar. Frente a El Rigetti. Va Herrera. Gol. 5 a 5. La serie empatada. 1 a 1. En penales. Hasta morir. El que va. Juan Ignacio Cantelmi. El juvenil jugador. Y tapa. José Duarte. Gran tapada de Duarte. Bien pateado el penal por Cantelmi. Adivinó Duarte. Parecía que estaba todo para el conjunto local. Patea Escudero. Y gran tapada de Rigetti otra vez. Y deja las cosas como estaban. Están 6 a 6. Tapó Rigetti. Va Calomino. El hombre de los goles importantes en colonial. Va Leandro Calomino. Y el gol. Ahí están. 7 a 6. En la serie. Leandro Calomino. Para el conjunto albirrojo de Ferré. El que le va a pegar a Emanuel Manabella. El defensor. El ex huracán de Arribeño. Y ahí colocaba el empate. 7 a 7 en Manabella. Gonzalo Policani. El goleador con furia. 8 a 7 arriba colonial. Tenía que convertir José Duarte. El arquero. Va a pegarle José Duarte. Frente al Rigetti. Va Duarte. Va Duarte. Pateó Duarte. Tapó Rigetti. ¡Por Rigetti! ¡Hasta Corrigetti colonial en la final! ¡Hasta Corrigetti colonial en la final de Soler Anciade! ¡Hasta Corrigetti! ¡No va! ¡Descultivo! ¡El penal a Duarte! ¡Se ve la punta derecha! ¡Y colonial! ¡Un majúrcula! ¡Acaba de dejar el camino! ¡Al todo loco de Amonte! ¡Al equipo de Monta! ¡Aquipto de Cintana! 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 ¡De los pasos de Colomino! ¡El Pepe García! ¡De bien! ¡Se alanquio de los carregolinos! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Guay y Ignacio Cantelli! ¡Todo y Cani! ¡Vidor y Bellón! ¡Y tantos otros! ¡Reciendo apreciados! ¡Y vaya a sentirse al mundo! ¡Aquipto de M.E! ¡Emanuele Vázquez! ¡Que se hizo grande! ¡Volomino le acaba de escribir la página más grande de Sinfonia!